Hoy tengo ganas de tomar unas frías Así que al lado me he fumado todo el día Posila baby, me llama ahí enseguida Party todo el día, bye bye monotonía Slary, lari low baby, hey let's go Prendeme esa vaina que el mambo lo pongo yo ¿Qué tú quieres? Vacilón, merengue, reggaetón Si tú pides pago yo, que este party se prendió Ella no quiere alcohol, ni quiere vino Ella quiere bailar y si que lo baila fino ¿Será que quiere mambo? Porque pegadito y bailando me está guayando Ella no quiere alcohol, ni quiere vino Ella quiere bailar y si que lo baila fino ¿Será que quiere mambo? Porque pegadito y bailando me está guayando Y tú un guau guay, zumbando la discoteca Siempre so high con la nota karateka Doste y rezo si peca Que empiece la...